Jesucristo 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 Obedece a sus palabras que con tanto amor te habla Y en la casa de mi padre morarás Justo dijo tus pecados quitaré Ven a mí, ven a mí Reconoce que mi vida di por ti Di por ti, di por ti Tú serás perdonado si te apartas del pecado Y acudes a la fuente carmesí Verás tu alma en blanquecido Y en el libro de la vida por la eternidad Tendrás tu nombre allí ¡Suscríbete al canal!